Ella se fue embarazada primero, dijimos que todos deberíamos. Hola y bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy G y hoy te mostraremos nuestro top 20 de los casos reales que inspiraron capítulos de la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. No vi nada. Estabas con Caleb y Misha antes de lo que sucedió. Estabas con Caleb en el club de noche. ¿Entonces? Debo haber estado en la habitación de la señora cuando lo sucedió. Para esta lista veremos episodios de esta serie de casos policiales que fueron calcados directamente de titulares reales. Dado que estaremos en los detalles de la trama de estos episodios, te lo advertimos. Alerta de spoilers. ¿Cuáles de estos casos conocías antes del programa? Confiésalo acá en los comentarios. Número 20. Acusaciones de agresión de Bill Cosby. Star Struck Victims. En este episodio de la temporada 17, un vlogger presenta acusaciones de agresión contra un actor famoso. A pesar de que se acumulan otras acusaciones en su contra, la estrella niega rápidamente cualquier implicación. El episodio se emitió justo cuando las acusaciones contra el actor y comediante Bill Cosby estaban en aumento en las noticias. Por lo tanto, se trazaron muchos paralelismos entre la historia de la ley y el orden y el caso de la vida real. Sin embargo, el programa abre su propio camino al hacer que Amanda Rowling se infiltre para obtener pruebas tangibles contra el depredador después de que se retiraran los cargos iniciales. Pero tanto la estrella ficticia como el actor real perdieron mucha fe pública después de que se concluyeran los casos. Número 19. El caso de David Moore y Grand Death Auto. Game. En junio de 2003, David Moore, de 18 años, fue arrestado por disparar contra dos policías y un despachador en Fayette, Alabama. En su juicio en 2005, sus abogados intentaron presentar evidencia afirmando que su uso del popular videojuego Grand Death Auto ayudó a instigar el incidente. Lo que estamos diciendo es que Devin Moore fue, en efecto, entrenado para hacer lo que hizo. Él fue dado un simulador de murder. Pero el juez de primera instancia impidió que se mostraran las pruebas al jurado y Moore fue condenado por el delito. El caso altamente controvertido refleja un episodio en el que una pareja de adolescentes es arrestada por cometer crímenes brutales contra una mujer joven. Los personajes también afirman haberse inspirado para cometer sus fechorías en un videojuego de acción llamado Intensity. ¿Cómo no lo podías saber? Porque no sabía dónde estaba. Las calles que estamos caminando eran calles de la juego. Las personas eran personajes de la juego. No sería la última vez que los videojuegos estarían relacionados con la violencia en la televisión. Número 18. El caso de Cameron. Cuando las hijas de Cameron Todd Willingham fallecieron en un incendio que arrasó con su casa en Texas en 1991, él fue arrestado por orquestar el horrible incidente. A pesar de declararse inocente durante todo el juicio, Willingham fue condenado por el crimen y luego fue ejecutado. Posteriormente, el caso planteó varias preguntas sobre la culpabilidad de Willingham y la validez de las pruebas utilizadas para condenarlo. Si bien la mayoría de las preguntas que rodean el caso de la vida real siguen sin respuesta, un episodio de Unidad de Víctimas Especiales tomó una ruta diferente. Un padre ficticio logró convencer al fiscal adjunto de que el acusado no cometió el crimen. Finalmente, se contrata a un experto que puede demostrar que el incendio se debió a un cableado eléctrico defectuoso. Número 17. El crimen de Slenderman. Glasgow Man's Wrath. Este episodio se inspiró en un desgarrador caso de 2014, que involucró a dos jóvenes que llevaron a su amiga al bosque en búsqueda de una entidad ficticia llamada Slenderman. Inspirándose en el fanfiction publicado en el wiki de Creepypasta, ambas infligieron heridas graves a su amiga y la creyeron muerta. Por fortuna, un ciclista que pasaba ayudó a la víctima. Fue llevada al hospital y se recuperó por completo. El programa reemplaza a Slenderman con Glasgow Man, e incluye un sospechoso inicial que se creía que era el personaje ficticio. Al final, la entidad resultó ser un transeúnte inocente. Es un episodio particularmente escalofriante que capturó cuán inquietante fue el caso en la vida real. Número 16. La toma de Tania Nicole Katch. Slaves. En 1996, un guardia de seguridad llamado Thomas Huss le pidió a una estudiante llamada Tania Nicole Katch que viviera con él. Luego, la mantuvo secuestrada en su casa durante años, antes de cambiar su nombre para encubrir aún más su crimen. Katch se alejó de él y denunció los repugnantes crímenes de Huss. El desglose del caso se produjo con Katch. Le dijo al dueño de una tienda quién era ella en realidad. Un episodio de La Ley y el Orden reflejó los eventos de la vida real al iniciar una historia con un comerciante que intenta ayudar a alguien que entró en la tienda. Después de algunos giros importantes, las autoridades pueden salvar a una mujer inocente justo a tiempo. Número 15. El caso de Didi y Gypsy Blanchard, Pathological. La historia de Didi y Gypsy Blanchard sorprendió al público cuando se detalló en el documental de HBO, Mommy, Dad and Dearest. En un caso clásico del síndrome de Munchhausen por poder, Didi le dio a su hija Gypsy medicamentos durante años para que pareciera enferma. ¿Cuáles condiciones médicas creías que te sufres? Leukemia, asma, visión y escucho, imparable, muscular dystrophy y seizures. Cuando Gypsy finalmente se dio cuenta de las acciones de su madre, ella y su novio conspiraron para vengarse a sangre fría. El incidente fue altamente cubierto por los medios e inspiró este episodio de la temporada 19 en el que dos jóvenes con discapacidades físicas arremeten contra su madre. ¿Y qué pasó? Ella dijo que era su hija de siempre, que siempre necesitaba a ella para cuidarme de mí. Así que la puse con el cúmulo. En ambos casos, el maltrato de uno de los padres es tan severo hasta el punto en que empuja a su hijo a un punto de quiebre mental violento. Número 14. ¿Qué pasó con Kitty Genovese? La vida de la camarera Kitty Genovese, de 28 años, tuvo un final espantoso en marzo de 1964, cuando fue asaltada y herida de muerte a las afueras de su edificio de departamentos. Tras el incidente, The New York Times informó erróneamente que 38 personas presenciaron el crimen y no hicieron nada por ayudarla. El infame caso fue fundamental en la creación de un número de emergencia centralizado del 9-11 e inició la teoría del efecto espectador o síndrome Genovese. Este efecto entró en juego en este episodio de La Ley y el Orden, acertadamente titulado en el que una mujer borracha es agredida fuera de su edificio de departamentos. La investigación realizada por el equipo del programa descubre una gran cantidad de testigos que, como en el ahora desacreditado artículo de The New York Times, ignoraron sus gritos y nunca acudieron en su ayuda. Número 13. El cautiverio de Elizabeth Smart, Perfect. En la mañana del 5 de junio de 2002, Edward y Louise Smart se despertaron y descubrieron que su hija Elizabeth había sido secuestrada. Durante los siguientes nueve meses, Brian David Mitchell y su esposa, Wanda Bersey, mantuvieron cautiva a Elizabeth. Estaba terrorizada. Estaba creada en una casa muy feliz y muy feliz, y realmente no sabía cuál era la definición de miedo hasta ese momento. Afortunadamente fue descubierta y rescatada por la policía. Este caso agonizante sentó las bases para el episodio de la cuarta temporada Perfect. Abundan las similitudes en los motivos de sus secuestradores y las condiciones en las que se le hizo vivir. Pero ambos casos siguen siendo muy diferentes. No necesitan permiso para estar embarazada, no importa cómo lo hagan. Así que eso es. No podemos tocarlo. No siquiera podemos demostrar que él está de alguna manera conectado con la muerte de Samantha Tassler. El eventual regreso a casa de Smart contrasta con el de la víctima de Unidad de Víctimas Especiales. En la historia ficticia, la investigación comienza después de que las autoridades encuentran a la víctima cuando ya es demasiado tarde para salvarla. Número 12. El engaño de Jussie Smollett. Down low in the Hell's Kitchen. Famoso por protagonizar la exitosa serie Empire, Jussie Smollett ganó mucha simpatía en 2019 cuando parecía que había sido víctima de un crimen de odio. Jussie Smollett dice que ese ataque sucedió a un distancia corto de aquí. Hoy, las policías no tienen suspecitos o incluso una descripción sólida de los hombres. Un crimen reportado que ha arreglado a Hollywood y a casi a todos los demás. Esa simpatía se desvaneció rápidamente cuando una investigación policial reveló que todo el incidente fue un engaño orquestado por el mismo Smollett. El actor había contratado a dos hombres para que lo atacaran verbal y físicamente, y trató de hacer pasar la historia como real. Un par de meses después del incidente, la serie se inspiró en él para este episodio en el que una estrella de pop llamada Maris miente sobre haber sido asaltada por un depredador en serie. Al igual que con Smollett en la vida real, el truco de Maris fracasa y hace que su reputación se vaya por el desagüe. Número 11. Los presuntos crímenes de Dominic Strauss-Kahn. Scorchured. Antes de los acontecimientos del 14 de mayo de 2011, Dominic Strauss-Kahn era un político francés de alto rango que iba a ser uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales francesas de 2012. Su reputación sufrió un duro golpe cuando fue arrestado en ese día. Strauss-Kahn fue acusado de agresión e intento de agresión contra Nafisatu Diallo, camarera de un hotel. Los detalles físicos sobre el diplomático y la criada se cambian en el episodio Scorch Earth. Sin embargo, la credibilidad de la sirvienta fue cuestionada tanto en el programa como en la vida real, después de que mintió sobre ciertos detalles. En realidad, el caso de la vida real fue desestimado, incluso antes de que se presentara ante un jurado. El universo ficticio ve al diplomático absuelto de agresión pero declarado culpable de retención ilegal. En este episodio de la temporada 17, una familia de un reality show notifica al equipo de la ley y el orden cuando su hija queda embarazada después de hacer un voto de pureza. Los ojos de la sospecha se centran primero en el camarógrafo del reality show. Pero después de que sea clara, empiezan a sospechar del hermano mayor de la niña embarazada. Aunque el hermano está reivindicado por el ADN, esta trama recuerda a la otra popular familia, Doggar. Fueron sacudidos por el escándalo cuando se reveló que Josh Doggar agredió a cinco personas. Cuatro de las víctimas eran sus propias hermanas. Afortunadamente, ninguno de estos ataques resultó en un embarazo. Las secuelas del escándalo llevaron a la cancelación de la serie de la familia. Lo que le sucedió a la pequeña John Benet Ramsey en su casa de Balder, Colorado, es un caso que ha dejado perplejos a los detectives y al público en general durante décadas. Las similitudes entre el caso de Ramsey y el presentado en el episodio Appearances de la Ley y el Orden son sorprendentes. Ambos casos giran en torno a una reina de un concurso de belleza que muere por asfixia. La víctima del show se encuentra en un autobús. Eventualmente, el equipo puede rastrear la evidencia hasta al perpetrador y el director ejecutivo de la compañía que lo influye. Lamentablemente, el caso de John Benet Ramsey no tuvo el mismo tipo de resolución. Se desconoce la identidad de quien le quitó la vida a la pequeña John Benet. Número 8. El escándalo de Jerry Sandusky. Personal Fouls. Personal Fouls detalló una investigación sobre la vida de un famoso entrenador de baloncés que está acusado de conducta inapropiada con sus alumnos. ¡Tienes que estar en la cárcel, no en el Hall de Famerio! ¡La seguridad, los de aquí! ¡Eres un cero de la tierra! ¡Tienes que estar en la cárcel de ti mismo! ¡Vamos! ¡Espera que no les he dado suficiente tiempo de jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! El episodio está directamente inspirado en el escándalo de Penn State, que involucra a Jerry Sandusky. Era un coordinador defensivo retirado del programa de fútbol americano del estado. A través de su organización benéfica, The Second Mile, Sandusky se aprovechó de múltiples víctimas durante un periodo de 15 años. La historia de Rock State College, Pennsylvania, long known as Happy Valley, and home to the storied football team and legendary coach Joe Paterno. Sus acciones fueron facilitadas notablemente por el silencio de los compañeros, que tenían sospechas de que estaban ocurriendo delitos. La ley y el orden permanecen en gran medida fiel a la verdad al contar una trágica historia de los costos mentales, sociales y emocionales de la justicia demorada. Número 7. Los crímenes de Isla Vista de 2014. Holden's Manifesto. La comunidad estudiantil de Isla Vista, California, se estremeció la noche del 23 de mayo de 2014, cuando Elliot Rodger, de 22 años, le quitó la vida a seis personas. Antes de esa noche, Rodger lanzó un video a YouTube y envió un extenso manifiesto por correo electrónico. El documento describía sus frustraciones con el mundo y su crianza, al igual que sus planes para castigar a la humanidad por ello. Los detalles de este atroz caso sirvieron como telón de fondo para el episodio de Unidad de Víctimas Especiales de 2014, titulado Holden's Manifesto. Si bien el criminal del episodio imita los motivos del perpetrador original, su destino final difiere del caso real. En el mundo real, Rodger se quitó la vida antes de que la policía pudiera detenerlo. Número 6. Experimento involuntario de David Reimer. Identity. La impactante historia de David Reimer sirvió como modelo para un episodio de 2005 en el que unos gemelos se vengan del psicólogo que básicamente los usó como ratas de laboratorio. Nos prometió. En la vida real, Reimer fue criada como una niña sin su consentimiento, después de un procedimiento médico fallido. Se aconsejó a sus padres que lo hicieran someterse a una cirugía de reasignación de sexo y lo enviaran a sesiones de asesoramiento con su hermano. Un psicólogo llamado John Money le hizo realizar actos inapropiados y mantuvo registros fotográficos. Aunque Reimer finalmente revirtió la asignación, el experimento tuvo un enorme costo psicológico para los gemelos. Ambos sufrieron depresión y murieron antes de los 40. El desenlace brutal del episodio para el terapeuta no hace que el caso sea más fácil de escuchar. Número 5. Caso doméstico de Rihanna y Chris Brown. Pony Ballantyne. En 2009 surgieron informes y fotos que certificaban que la cantante Rihanna había sido agredida por su entonces novio, Chris Brown. Esto ha sucedido a mí y puede suceder a cualquier persona. Hay muchas mujeres que han experimentado lo que hice, pero no en el público. Así que lo hizo muy difícil. Hay muchos paralelismos entre este caso y el presentado en el episodio Fanny Ballantyne. Ambos siguieron a una cantante que tiene que lidiar con el frenesí mediático que surge cuando su novio, una estrella del pop, la agrede. Después de la cobertura inicial de la historia, Rihanna continuó teniendo una carrera fructífera. Sin embargo, los escritorios del programa se alejaron de la realidad con un giro oscuro. En el episodio, la estrella femenina en ascenso del programa elige quedarse con su novio y termina perdiendo la vida. Número 4. La desaparición de Ethan Patz, Manhattan Vigil. Si bien algunas historias de la ley y el orden son casi idénticas a los crímenes de la vida real que las inspiraron, esta entrega de 2012 se basa vagamente en su material original. El episodio 300 del programa Manhattan Vigil se basó en la desaparición en 1979 de Ethan Patz, quien fue secuestrado camino a la parada del autobús escolar. La desaparición de Patz siguió siendo un caso sin resolver, hasta que un hombre llamado Pedro Hernández reconoció el crimen y recibió cadena perpetua por ello. En el episodio, un joven es secuestrado más de una década después de un incidente similar. Luego, los detectives aprenden de sus errores pasados y pueden resolver un caso que no habían tenido respuesta durante años. La segunda parte del estreno de dos horas de la temporada 15 involucra a un joven abandonado que lleva a los detectives a una guarida donde otros están cautivos. El episodio es un relato dramatizado del caso criminal de la vida real Ariel Castro. Después de tomar tres mujeres como rehenes a principios de la década del 2000, las mantuvo cautivas durante años. Una de sus víctimas incluso dio a luz mientras estaba en cautiverio. La terrible experiencia llegó a su fin en 2013, cuando una de las mujeres escapó con su hija y llevó a la policía de regreso a la casa. Castro recibió cadena perpetua y más de mil años de sentencia por sus crímenes. Sin embargo, terminó quitándose la vida poco después de que comenzara su encarcelamiento. Número 2. La muerte de Kaylee Anthony. Selfish. El juicio de Casey Anthony llamó mucho la atención en los medios en 2011, después de que la joven madre fuera acusada de ser la responsable de la muerte de su hija, Kaylee. La víctima fue reportada como desaparecida por primera vez en 2008 por su abuela, quien sospechaba de un crimen. Después de que el juicio se prolongó de mayo a julio de 2011, Anthony fue absuelta. Este caso sentó las bases para el episodio de la décima temporada que se emitió antes de que comenzara el juicio de Anthony. El episodio se inspira en gran medida en este crimen de la vida real. Sin embargo, su conclusión que incorpora temas antivacunas y religión es una gran desviación de la historia que ocurrió. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. El pacto del embarazo. Babes. En 2008, una escuela de Massachusetts fue Noticia Internacional, cuando se reveló que supuestamente algunas estudiantes habían planeado quedar embarazadas juntas. La nación fue asombrada cuando los reportes se rompieron que 18 chicas de la escuela de Gloucester, Massachusetts, todos decidieron tener bebidas al mismo tiempo. Como algunas de las niñas eran muy jóvenes, la noticia fue recibida con fuertes críticas y planteó dudas sobre un abuso. El episodio Babes de la ley y el orden presenta un relato ficticio del caso. Durante la narración, el pacto sirve de telón de fondo en la investigación de la muerte de dos personas. La historia real ha sido dramatizada en múltiples medios. Sin embargo, los propios sujetos del caso han salido a relucir para negar la existencia de pacto alguno. Esta vez, la ficción del programa puede haber ido más allá de la realidad. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué caso conocías antes de verlo en la televisión? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo Español. ¡Bye!